hola qué tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a strike tirándole mi nombre es daniel de león hoy estaremos hablando de la pelea de abner uribe y josé siri señores dos dominicanos en el partido de ayer entre tampa y milwaukee vamos a ver el vídeo aquí estaremos hablando de grayson rodríguez uno de los novatos sensación del equipo de los orioles de bóltimo va a la lista de lesionados y estaremos hablando señores de los doyers de los ángeles que dan actualización acerca de uno de sus lanzadores dicho esto señores quiero recordarte que por ahí debajo en la caja de comentarios hay un link fijado ese link te llevará directamente a las entrevistas que estamos haciendo con los peloteros de grandes ligas y que si quieres ver las entrevistas pues entra ese link y ahí encontrará entrevistas como nil cruz a ron y chatman david garcía marcelo zuna reynaldo lópez entre otros así que dicho esto vamos a empezar con la primera información y dice por aquí hasta este punto de la temporada 2024 de la mlb todos los reflectores entre los pinches lesionados de los doyers de los ángeles estaban puestos en walker buehler pero otro de sus abridores dio buenas noticias en su última actualización de acuerdo a fabián adaya de el atleti day robert confirmó que dos team me dio un importante paso en su rehabilitación de la cirugía del codo a la que fue sometido el año pasado dos team me podría empezar a lanzar desde un montículo en una semana a 10 días durante una semana a 10 días dijo day robert ha estado haciendo ejercicio en el camembert ranch y hoy está en el chase field señaló day robert aparentemente el lanzador derecho ya está lanzando a toda velocidad en el terreno plano como se pudo observar en una serie de fotos en el comer bar ranch que el fotógrafo jerry espinoza con sede en arizona compartió el martes en twitter o el antiguo bueno antiguo twitter llamado ahora x la temporada dos mil veintitrés dos team me tuvo un final abrupto debido a una reparación del tendón flexor y unas y una revisión de la tomillo en julio el cronograma típico para regresar de la primera cirugía tomillo de un lanzador es de 12 a 18 meses por lo que los dos tendrían suerte de tenerlo de regreso en un montículo de grandes ligas este año o sea señores que al parecer el chamaco lean le han caído bien los la rehabilitación que está tomando este año porque como ustedes escucharon una cirugía tomillo para tu sanarte por completo es de 12 a 18 meses y él puede que este año esté debutando con el equipo de los toys hablando de cirugía tomillo hablando de lesiones vamos a hablar ahora señores de grayson rodríguez un lanzador que está teniendo una muy buena temporada con el equipo de los tutoriales de último el equipo da las malas noticias en el día de hoy de que este lanzador va a la lista de lesionados dice por aquí la temporada 2024 de la mlb no deja de sufrir golpes entre los pitchers de todos los niveles desde liga menores hasta las mejores hasta las mayores y ahora uno de los jóvenes abridores estelares de los orioles de bóltimo fue colocado en la lista de lesionados de 15 días mediante sus redes sociales el equipo de bóltimo confirmó que grayson rodríguez será baja por unas semanas debido a una inflamación en su hombro el derecho de 24 años de edad ha tenido un buen comienzo en una segunda temporada con el equipo de los orioles tiene marca de cuatro ganado y uno perdido con efectividad de 3 puntos 71 en seis aperturas ponchando a 37 bateadores en 34 entradas y en su última actuación lanzó cinco entradas y dos tercios en blanco y la victoria del lunes por 2 a 0 contra los yanquis de nueva york o sea que él tiró un tremendo partido este pasado lunes contra los yanquis el cual ganó 2 a 0 ese partido y ya que la selección de primera ronda del draft del 2018 de bóltimo tiene marca de 11 ganado y 5 perdidos con una efectividad de 4 puntos 21 en 29 partidos todos como lanzador abridor desde que hizo su debut en la mlb el 5 de abril del 2023 para cubrir la baja de grayson rodríguez los orioles de bóltimo activaron a john minns de la lista de lesionados de 15 días en una transacción correspondiente el zurdo no ha lanzado en las mayores esta temporada debido a una distensión en el antebrazo izquierdo recuerden que john minns como usted escucharon no ha tirado una pelota este año pero es el mejor pinche que el equipo de los señores de bóltimo tiene desde el año pasado hasta la fecha y que ahí están señores grayson rodríguez va a la lista de lesionados de 15 días esperemos que cuando vuelva venga más saludable de la cuenta se fue con un récord del 4 ganado y 1 perdido efectividad de 3 puntos 25 y algo así que pasando con el bochorno del día de ayer lo de la noche de ayer la vergüenza en la noche de ayer entre dos dominicanos vamos a hablar señores de la pelea que tuvieron dos dominicanos resalto esto de los dominicanos porque lamentablemente señores como es posible que entre dominicanos se estén matando aunque están en diferentes equipos pero no es como que no va señores ya en el día de ayer mi walking estuvo enfrentando a los rey de tampa b en la cual siri con esto el cuadro regular número 2 de la temporada siri este año se ha estado ponchando bastante y ha empezado lento que pasa en el día y en la saco luego un episodio más para adelante predipararte que es otro dominicano también fue expulsado de partido porque le dio un pelotazo en cuenta de 3 y 0 a siri le dio un devolv los árbitros se juntaron y determinaron como que fue de maldad y votaron a freddy peral que pasa que también el manager del equipo en vivo y también creo que le dien para afuera en el día de hoy sale la noticia de que afner curia que fue un relevista que fue el que armó el reú con ya como se siri lo suspendieron por seis partidos a freddy peralta lo suspendieron por cinco así creo que le pusieron dos creo que dos o tres juegos también suspendidos vamos a escuchar estos señores vamos a escuchar esto dice por aquí como si fuera poco jugadores dominicanos de la mlb protagonizaron un atelcado que llevó al vaciado de las bancas de los cerveceros y los rey durante su segundo juego en la serie pese a que mi boki se llevó una victoria de 8 a 2 ante los reyes de tampa b no fue sencillo entre tanto drama luego de que en la octava entrada tuvieron los humos entre jose siri y apner uribe terminando con un vaciado de bancas total o sea todo el mundo para afuera porque se armó el rebu y yo te lo voy a poner en pantalla para que puedan ver un poco por lo menos la atención venía desde capítulos atrás cuando siri conectó cuadrangular frente a peralta en la sexta posteriormente cuando apareció nuevamente al plato freddy peralta golpeó en la pierna el dominicano y terminó siendo expulsado junto a su manager pat murphy murphy también fue suspendido por creo que dos partidos también una inconsistencia con su expulsión molestó probablemente al equipo en general pero fue el relevo abner uribe quien no se quedó callado apareció al montículo para enfrentarse a siri y con un roletazo a primera base abner se acercó para cubrir el lado mientras intercambiaba palabras con el salinero de los reyes de tampa b que no sé por qué rayos es que los lanzadores hoy en día están tan sensibles que no pueden ver que un pelotero haga un gesto cuando dan cuadrangulares no dejan que se goce ese cuadrangular porque toda la vida hemos visto los piches haciendo moriqueta te ponche pero no se lo dice pero a un tro de cosas y no le pueden hacer nada los piches o sea entonces si un bateador la saca y quiere hacer una mueca o lo que sea ya los lanzadores se molestan con eso y eso que ellos estaban ganando terminaron ganando el juego 8 a 2 y como quieras me entiendes entonces este relevista dominicano abner uribe fue a ser leado entrando a la primera le dijo un par de cositas a josé siri pero usted sabe que josé siri es caliente le dijo un par de vainas para atrás y se fue en arbollos se fue en arbollos que vamos a ver las imágenes a continuación dice por aquí ya para culminar para luego ponerte el vídeo sin confirmarse las palabras que estos jugadores intercambiaron fue lo suficiente para que abner lanzar el primer golpe el primer golpe hacia siri en la playa el primer intentó que la cosa no empeorarán pero fue demasiado tarde cuando de pronto ambos equipos estaban en el terreno separando a sus compañeros al parecer josé siri fue dejado en la banca por los rey ya que no apareció en el jardín central en la parte baja de la misma entrada mientras que abner fue inmediatamente expulsado tras haber dado inicio a la pelea física y yo te voy a poner aquí el vídeo un poquito de este para que ustedes lo vean y puedan saber qué fue lo que pasó que vamos a verlo aquí a ponerlo ahí para que ustedes lo vean ahí está en siri y si se muerde en el río sí en el río y ahí se armó el rebu vieron abner uribe fue primero fue dijo le dijo par de cositas a josé siri y le dijo par de cositas para atrás él se le acercó y le tiró primero y ahí se armó el rebu al parecer siri lo conectó por allá en la segunda vuelta pero ahí está señores esto es un poco bochornoso lamentable entre dominicanos matándose eso la vergüenza pero así son los calores de los partidos así que nada señores gustaría saber qué tú opinas en respecto de esta situación me gustaría como te vieron por ahí denle like suscribanse activa la campanita notificaciones así que como siempre señores nos vemos hasta la próxima ya ustedes saben denle mucho like a esto